Hola, hola, buenos días. Hoy es 18 de junio, 18, 18. Si te llamas, Marina, Marina, es tu santo. Va a romper la muñeca este perro. Por aquí, venga. Como cada mañana los perros sueltos en el jardín y no podemos ir porque los perros están sueltos. Tenemos que cambiar. Gracias que tenemos este descampado porque en el jardín hay perros sueltos. Bueno, ¿se habéis enterado de la nueva moda? En Estados Unidos acaban de descubrir los carros de la compra. Los carros de la compra que aquí en España los llevamos usando todos, toda la vida. Carritos de la compra, dos ruedas, tres ruedas y desde hace unos años los de cuatro ruedas que parecen carritos de bebé. Son los mejores, los recomiendo 100%. Tengo uno de esos ya 20 años y fabuloso, fabuloso. Vamos. No, nos vamos a acercar. Por cierto, si te llamas ciriaco o ciriaca, si te llamas marina o marino, hoy es tu santo. También Marcos y Marcelino. Como hoy, si me seguís en el evangelio, se lo hemos dedicado a Marina. Marina, 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 Marina. Canción muy de moda a finales de los 90, principios de los 2000. Marina, Marina, Marina. No olvidarse comprar un carro de la compra, que vais a ir modernos, no lo siguiente. Súper mega modernos. Mira, Canelo va a cagar en el descampado. Mirad. Cagando en el descampado. Las cagadas de Canelo. Sin ello. No. La cagada de Lía. Canelo siempre la caga. No, por ahí no, que hay charco. Esta zona quedó como una piscina. No, por ahí no vamos, no. Sí, Neymar. Acaba de pasar el tram, ya. Chica, chica, chica. Chica, 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 chica. Rosa, verde o amarillo. Comprarse un carro de la compra. Más barato o más caro, eso da igual. Lo importante es que va hasta la moda. En Estados Unidos acaban de descubrir este maravilloso invento que lleva décadas y décadas y décadas en España. El carrito de la compra. Y está de moda, no. Lo siguiente. Pronto los van a sacar. ¿Os lo imagináis? Con. Donde se coge de las manos que lleven un sitio para dejar el cafetito. Los americanos que van siempre con un café en la mano. Seguro que pronto inventan algo para sujetar el café en el carro de la compra. Rojo o verde o amarillo. Cómprate un carrito. Rosa, lila o azul. El carrito está de moda. Mira. ¿Dónde dejan la basura? Esa es de anoche porque ayer por la tarde estuve aquí por la zona y no estaba esa basura. La que sí estaba y sigue estando es esta. La bolsa que se dejaron aquí con basura. Mira. Alguien que vino al mediodía a comer y se dejó la bolsa ahí porque dos metros no le daba tiempo echar la basura. Ni a la papelera que la tienen a siete pasos, que los acabo de contar. O ahí en los contenedores. Que tampoco le dio tiempo de tirar. Para aquí. Para aquí va a tirar la basura. En los contenedores. Nos vamos a sentar un ratín. Venga. Vamos a ver este banco cómo está. Vente para acá. Aquí me voy a sentar. Rosa, verde o amarillo. Cómprate un carrito. Un carrito de la compra que irás a la moda. Rojo, lila o azul. ¿Qué más da el color? Cómprate un carrito y a la moda irás tú. Lo bueno es que no tienes que llevar el peso en los brazos. Si tienes problemas en las muñecas, en los codos, en los hombros, no tienes por qué llevar una cantidad excesiva. De beso y lo bueno. Al llevar ruedas es súper cómodo y puedes llevar más peso de lo normal. Peso que normalmente no puedes llevar en las manos, lo puedes llevar en el carro. Mira la furgoneta. Está ahí. Y voy hasta ahí. WONDERFUL. WONDERFUL. La persona en práctica. Rosa, verde o amarillo. Cómprate un carrito. Os aconsejo los carritos de cuatro ruedas. No os compréis de dos ruedas. Porque no son cómodos si vas a llevar bastante compra. Pero si vas a utilizarlo bastante y buscas comodidad, cómprate un carrito de cuatro ruedas de los que parecen un cochecito de bebé. Son los mejores. Y os lo digo yo que ya he llevado tres o cuatro carros. Y el último es ese y es espectacular. Ya va repartido el peso como si fuera un carrito de bebé. Prácticamente no notas que llevas peso. Y es súper mega cómodo. Os lo aconsejo 100%. ¿Os doy marcas? No. Solamente hay una marca que lo hace y no la voy a dar. Ya bastante publicidad estoy haciendo. Y no me está pagando ni me va a pagar. Por tanto, no voy a dar la marca. Aunque evidentemente solo hay una que lo hace. Regálame un carrito. Que por cierto, el mío ya tiene muchos años. Regálame un carrito. Rosa, verde o amarillo. Rojo, azul o negro. Me da igual el color. Violeta o azul cielo. Amarillo o rojo. El trambillo de boya. Encuentra tu hogar. Pero que tenga carrito de la compra. Rosa, verde o amarillo. Carrito de la compra. Nuevo artículo de moda que evidentemente subirán de precio. ¿A dónde va el camión? Al caminito. Al caminito de cabras. Es que me parece alucinante. ¿A dónde van todos estos camionacos? Es de gas. Un camión ecológico. Gas powered. Madre mía, cómo se encuentre otro que venga de salida. Un camino de cabras. Es que no lo sé. Todavía no me explico. Cómo no coinciden a entrar y salir. Muchísimas felicidades si te llamas Marina o Marino. Hoy es tu santo. Este jardín está plagado de moscas. Qué barbaridad. Plagadito de moscas. Moscas pesadas. Moscas revoltosas. Moscas silenciosas. Moscas, moscas. Y más moscas. ¿Háis leído el poema que escribió Antonio Machado dedicado a las moscas? Seguro que no. Pues deberíais leerlo. Es más, deberíais leer un poquito más. Que seguramente no habéis leído nada de Antonio Machado, ni de Negruda, ni Federico García Lorca. Trambilla de moscas nos aconseja beber agua. Agua. Debes leer un poquito más. Dejarse en Tik Tok. Dejarse. El X. Twitch. Y todas esas cosas extrañas. De leer un poquito más. Las obras completas de Antonio Machado. Las obras de Federico García Lorca. O bueno, otra cosa más moderna. Me da igual leer, 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 leer. Si eres de la época de Harry Potter, pues en vez de tanta película, te recomiendo leer los libros. Incluso Juego de Tronos. Leer los libros merece más la pena. Os los aconsejo. Y luego veis las películas. O bueno, si los habéis visto las películas, las series. Ahora leed los libros. Seguro que habrán cosas que os van a sorprender. En los libros siempre aparecen más historias. Más intrigas. Y más cosas interesantes. Os los aconsejo. Os los aconsejo. Tien por tien. Bueno, nos vamos ahí, chicos y chicas. Que ya son las ocho. Gracias por estar ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Vámonos que va a limpiar y no molestamos. Vámonos que va a limpiar y no molestamos. Vámonos que va a limpiar y no molestamos. Vámonos que va a limpiar y no molestamos.